Las unidades de bomberos corrieron este miércoles por una alarma de incendio en el Kinder de la Escuela de Villaligia. El hecho se produjo después de la una de la tarde y contó con un fuerte despliegue al Centro Educativo. Se nos avisa, se nos da aviso de fuego en una estructura, la misma del Kinder de la Escuela de Villaligia. Se atienden con las unidades, todo el equipo de la estación a llegar al lugar y efectivamente se puede corroborar que hay fuego abierto en la estructura, con lo cual se ingresa y se hace la extensión del mismo. Esto es de las partes nuevas de la escuela, entonces se construye con sechas de madera. Todo esto y lo que tenía ahí, la computadora, el equipo sonido y todos los materiales que usan los niños para el Kinder trabajar. Entonces yo me imagino que como ahí estaba todo conectado en esa parte y el vecino que vio el humo salir, ahí se inició el incendio, entonces empezó a salir por allá. Entonces a mí me llamaron que por favor, entonces yo lo que pedí es que abrieran todos los portones de esa área. Ningún niño fue afectado pues no se encontraban en el recinto al momento del incidente. El aula estaba completamente sola a la hora del hecho que preocupó a muchas personas en el momento de la alerta. No, hoy por ser la actividad a nivel nacional del encuentro de las culturas, ellos se encontraban en un acto cívico a unos 200 metros del aula, entonces el aula estaba desocupada en ese momento. Es más, todos los estudiantes estaban en el salón porque es la actividad del 12 de octubre y entonces estaban por la gracia de los sanos. No sé si perjudicó más porque tal vez si hubiera iniciado el incendio, la maestra está y puede quitarlo, pero estaba cerrada el aula, entonces hizo una bomba de fuego y explotó los vidrios, como ustedes pueden ver, y explotó todo. Entonces, este, y hubo más daños materiales. Se presume que un cortocircuito sería la causa del hecho en este centro educativo. Preliminarmente se cree que es un cortocircuito, según nos indican y la ubicación donde estaba, ya lo determinará definitivamente el Departamento de Ingeniería de Bomberos, pero sí se habla preliminarmente que es un cortocircuito. En cuanto al despliegue que se aplicó, todo se debe a la atención de los centros educativos. Sí, en realidad, por ser un centro educativo y haberse ya declarado fuego, entonces sí se desplazan con las dos unidades y el equipo de apoyo, aparte de eso ya vienen otros recursos con Cruz Roja y Fuerza Pública. Dos maestras fueron atendidas por una situación de crisis nerviosa.